¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. Como ya saben, aquí les diré mi resumen, reseña, crítico opinión, análisis y algunas curiosidades del episodio 7 de Campamento de Desventura All Stars. Un episodio bueno que nos da varias cosas para analizar y deja muchas cosas abiertas para el futuro. Así que bueno, sin nada más que decir, disfruta el video. Bueno, el episodio inicia donde terminó el anterior, con Connor y Trevor limpiando el desastre del equipo amarillo, donde hay una interacción rara con Derek, pero bueno. Siguiendo con el capítulo, después vemos al equipo amarillo con Greg preguntando sobre Jules. Él había salido a buscar flores, mientras que Alec y Rhea hablan sobre Connor. Vemos otra vez a Emily hablándole a Jules y él dándole las flores a Greg, además de que Jules casi le caga con lo mierda que es. Al final, Greg sigue creyéndole. Después viene algo de lo más esperado por chicos y grandes, y es que por fin hablaron Jake y Tom, pero nos dejó cositas. Como el hecho de que Tom tiene novio, yo creo que ni Dios se lo esperaba, y nos deja con Jake triste. Además de confirmarle que Aiden y él no tienen una relación. Fiore trata de manipular a Jake, y él, como el más pendejo de la casa, cae. Hijo de su puta madre, ya está ojalá un día desde el caiga un huevo al cabrón. Ya me está desesperando. Crystal trata muy bien a Derek, ella le dice que él hizo más que Trevor en su temporada y que ve mucho potencial en él. Algo que puede salir mal. Ahora sí pasamos al desafío, el cual consiste en dos partes. La primera será buscar cuatro pelotas gigantes de cada equipo, y con ellas viene la segunda parte. La cual consiste en, con sus pelotas, un miembro de cada equipo lanza desde arriba de la colina la pelota. Mientras que un miembro de otro equipo trata de que no pasen su portería. Así que sí, en efecto, el que meta hasta las pelotas gana. Pero, antes de que inicie, Ashley habla sobre la carta que Miriam les dejó a los demás equipos. Algo que no sabía Alec. Ashley y Alec se llevan muy bien. Algo que a Jake le molesta. Por pendejo. Además, tenemos otro reencuentro. Y es el de Alec con Tess. Sinceramente, pensé que hablarían más, pero está bien. Aunque Tess le dice que, cuando quiera, puede hablar con ella. Son mejores amigas. ¿Me desespera que Jake sea tan pendejo? O sea, eso sí lo meto de a gratis, ¿no? Porque ya me está cayendo mal el hijo de su puta madre. Mientras buscan sus pelotas, Rhea y Alec hablan. Y ella le dice que Fiore le comentó, en el desafío antepasado, que Miriam les dejó una carta a cada equipo donde hablaba sobre la alianza de villanos. Algo que Alec no sabía. Y se siente un imbécil por casi salvar a Connor. Ya que deducen que él fue el que dejó las cartas. Pero Rhea le dice que las que están en problemas son Ellie y Fiore. Ya que son una de cada equipo. No pasaría nada más, pero fíjate que te cuento que resulta que Gaby escuchó todo. Lo que nos deja dos cosas. Número uno, ella confirmaría a los demás equipos que la alianza de villanos existe. Algo que creo que ya todos pensaban. Y número dos, que Ellie está en esa alianza. Y no se lo dijo. Por lo que piensa que Ellie puede no confiar en ella, lo que la pone triste. Pero el drama no acaba. Ya que después, hablan Tom y Aiden. Tom le dice que Jake creía que ellos tenían una relación. Algo que disgusta a Aiden. Además de también decirle que tiene novio. No dice quién es. Pero Aiden, en el confesionario, dice que Jake le está empezando a caer mal. Eh, como a mí. Primero las miradas contra Ellie y Tom. Y después, creer que él y Tom tienen algo más. Además de que tiene una sospecha de que Jake eliminó a James. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguimos con la segunda parte del desafío. Donde el equipo amarillo se discute y deja en serio su portería. Mientras el equipo Sian por Ellie. Y el equipo magenta por Fiore. Tiene un punto. Pero, por una jugada culera de Ellie hacia Tom. Para que caiga sobre Aiden y Jake lo vea. Él se desconcentra y el equipo magenta pierde. No solo eso. Además, Gabi habla con Ted sobre la alianza de villanos. Y Kelly está en ella. Por eso, Ted le dice a Gabi que hablará con ella. Jake y Ashley hablan. Él habla sobre que se siente mal. Porque piensa que Ashley pasa más tiempo con Ellie que con él. ¡Eres un reverendo pendejo! Pero al final, Ashley le dice que son amigos desde el primer día. Y que no tiene nada de qué preocuparse. Ahora, ya en la ceremonia de eliminación. Por fin, Fiore se va. Lo que hace que la vida sea un poco más justa. Además de que Ashley está tan feliz. Que a Lil, Nick y Will les invita un trago cuando termina la temporada. Algo curioso es que si los invita. Supongo que aún tiene contacto con ellos. Me sorprende que siga contacto con Nick. Pero bueno. Y así acaba el episodio número 7 de Campamentos Ventura All Stars. Con muchas cosas para el futuro. Descubrimos que Trevor puede ver todas las grabaciones. Supongo que sabe sobre todo. Desde la alianza de villanos. Hasta Ellie y sus acciones cuestionables. Y hasta posiblemente. La alianza entre Jules y Emily. Trevor, aunque lo dudaba. Al parecer, si siente algo por Derek. Tom tiene novio. Yo creo que nadie esperaba eso. La tinea esa mamada de que Gaby supo sobre la alianza de villanos. La verdad, yo pensé que era una mamadota. Y que no iba a ser verdad. Pero mira. Traigo voz de evidente. Alec, aunque dijo que sentía a Connor como un verdadero amigo. Supongo que ya no. Jake sigue siendo un pendejote. El más pendejote de la casa. Parece muy obvio que Crystal y Derek se están volviendo unidos. Lo que, como ya había dicho. Puede llevarla a ser desafíos más extremos. Sin importarle la aprobación de Oliver. Y Derek tiene más beneficios. Lo que es posible que termine muy mal. Jules hace referencia a la canción de Rosas de la Oreja de Van Gogh. Es que me encantan esas cosas. No me importa si es muy tonto, soy así. Es que me encantan esas cosas. Que no importa si es muy tonto, soy así. Además de que Jules le pasan puras pinches desgracias. Pues al chile que bueno. Este episodio trae muchas cosas interesantes. Como. Hay dos traiciones en los equipos. Número 1. Ellie ocultándole a Gaby sobre el lente de villanos. Tess dijo que hablaría con Ellie. Ya que Gaby no se siente muy segura. Lo que nos puede dejar que Gaby termine su relación con la pelirroja. Al no sentir que confía en ella. Además de que es muy probable. Que Tom y Aiden se enteren. Lo que prácticamente tendría como expulsada a Ellie. Pero no es la única tradición. Número 2. Jules haciéndole creer a Gret que la quiere. Desde el episodio anterior. Nos enteramos que Emily ayuda a Jules a mejorar su imagen con el público. Haciendo que trate bien a Gret. Pero supongo que en algún momento. Ella sabrá la verdad. Y también yo lo daría por expulsado. Pero no creo que pase en el siguiente episodio. En el equipo magenta. No hay tradiciones. Porque pues nada más quedan 3 güeyes. Aiden desde este episodio. Ha dicho que le cae mal Jake. Lo que nos puede dejar una amistad para el futuro. Más específicamente para la fusión. Donde probablemente. Trate de eliminarlo. Ya que posiblemente se enteré de que él. Fue el que hizo que expulsaron a James. En el segundo episodio. No sé si Trevor siente algo más por Derek. Que una amistad. Ellos en repetidas ocasiones. Se han llamado amigos. Pero nada más. Y de hecho. Es algo posible. Pero yo sigo creyendo que solamente son amigos. Y que Trevor se siente traicionado por Derek. Al pasar más tiempo con Crystal. Y ya le da privilegios a Derek. Algo así como Jake con Ashley. Que siente como amigo. Que lo está dejando de lado. Dicho por el creador de la serie. En algún momento tendremos un episodio de reingreso. O sea. Algún campista que fue expulsado. Volverá al show. Y cada vez que alguien es eliminado. Recuerdo a eso. Y me pongo a pensar. Quien tiene más posibilidades de volver. Tanto narrativamente hablando. Como en algún desafío. Siendo sincero. A mi me gustaría que Hunter volviera. Es uno de mis gallos. Pero yo creo que Lake tiene más probabilidades de volver. Tanto narrativamente hablando. En el sentido de que podría dar algo. Como si el reingreso es por un desafío. Ella es inteligente. Y tiene fuerza. Los demás no creo que tengan tantas posibilidades. Solo Hunter. Es otro que posiblemente vuelva. Pero bueno. Supongo que en tres episodios. Cuando solo queda la mitad de los campistas. Ocurrirá la fusión. Además de que. También creo. Que el desafío de fusión. Será. Cuando ocurra el episodio de reingreso. Porque si ocurre después. Le daría mucha ventaja al que regrese. Pero bueno. Ya dejándonos de hablar del futuro. Y centrándonos un poco más en el presente. ¿Quién será el próximo expulsado? Empecemos con el equipo que perdió el desafío. El equipo magenta. Ya nada más quedan tres. Y siendo sincero. No le veo muchas posibilidades de irse. A uno más que a otro. Pero. Si Ashley cumple su promesa de no votar a Jake. Ali será la próxima expulsada. Del equipo amarillo. Ya había dicho en mi análisis del capítulo anterior. Te está apareciendo la tarjeta arriba a la derecha. Por si quieres ir a verlo. En este video digo que las votaciones estarán empatadas entre Yul y Riya. Dos votos para cada uno. Pero aquí viene lo importante. Si Gretz entera de que Yul solo lo está utilizando. Ella votaría por él sin problemas. Además de que Riya. Desde el inicio lo ha estado amenazando. Así que a él no le veo las más mínimas oportunidades. Por último. El equipo Sian. Como ya todos saben sobre la alianza de villanos. Ellie es la que tiene más probabilidades de irse. No solo por estar en la alianza. Sino que a Tom y Aiden no les cae muy bien. Además de que Tess. La ha visto corromperse por la competencia. Y que Gaby se enteró de que está en la alianza de villanos. Y como no le dijo. Se siente traicionada. Pero bueno. Eso es todo por este video. Ojalá les haya gustado. He hecho este resumen. Reseña crítica opinión. Análisis y curiosidades. De cada uno de los episodios de Campamento de Aventura All Stars. Además de que siempre hago un análisis de cada tráiler. Por si quieres ir a ver esos videos. Pero bueno. Ojalá que te haya gustado el video de hoy. Recuerda que. Si es así. Puedes darle like. Comenta tus teorías. O quien te gustaría que se fuera. O comenta lo que tú quieras. Ya están activas la función de miembros del canal. Dale click al botón de unirse. Al lado del de suscribirse. Para tener más información. Si aún no lo estás. Te invito a suscribirte. Y si me quieres ayudar todavía. Nada más. Puedes compartir el video. O el canal. O ambos con quien tú quieras. Y bueno. Eso es todo. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias.